Ángela Aguilar está que no puede con sus celos, y todo esto es debido a que su queridísima prima Majo Aguilar le está ganando todo el terreno en el regional mexicano que ella decidió abandonar por sus malas decisiones. Y es que mientras Ángela Aguilar está siendo ignorada en sus conciertos, Majo Aguilar ya está siendo nominada nuevamente para los Latin Grammys. Y esta nominación sería para Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi y es por su disco Se Canta con el Corazón. Cosa que no ha caído para nada bien a la hija de Pepe Aguilar, que está viendo como su prima le está comiendo el mandado en la industria musical. Pero ha sido el mismísimo público quien ha elegido a Majo en lugar de Ángela, ya que la ven como una persona más linda, humilde y sencilla. Además de ser agradecida con el público mexicano, muy por el contrario que Ángela quien cuando empezó a tener un poquito de éxito, también comenzó a tener meteduras de pata, que hasta el día de hoy no han hecho que su público la perdone del todo. Y cambiando de tema y de personajes, volvemos con Yaritza y Sesencia, que no salen de una para volver a entrar a otra. La nueva metedura de pata del grupo de regional mexicano, está relacionada con la educación, ya que se ha sabido que los tres hermanos cantores no están muy inclinados a seguir estudiando. Primero que nada se ha sabido que el conocimiento musical que tienen los hermanos, ha sido aprendido de manera autónoma por parte de videos que encuentran en las redes sociales, lo cual es algo digno de aplaudir. Pero también han mencionado que no están interesados en seguir aprendiendo cositas nuevas, como vendría siendo tener un mejor manejo del idioma español, que es con el cual se están intentando ganar la vida al cantar regional mexicano. Pero tal parece que los hermanos dicen no, no, no. Aunque el hermano llamado Jairo, él sí ha tenido un poquito más de estudios, ya que se ha sabido que tomó cursos para cortar el cabello e incluso tiene la licencia. Pero ha optado por no ejercer esa profesión, ya que para él es mucha responsabilidad. El colmo es aún mayor que los mismos hermanos han confesado que es su hermana mayor la que maneja las cuentas de sus conciertos, ya que ellos prefieren delegarle toda esa responsabilidad a ella. Y bueno, pues ellos solamente se encargan de cantar y de disfrutar de sus ganancias. Así que díganme ustedes qué opinan al respecto. Apóyenme con los comerciales, con los likes, compartan el video y sobre todo suscríbanse y dejen un comentario. Y yo los estaré leyendo, siempre soy yo la joya de la corona. Bye bye.